Me acabo de dar cuenta de que no quité todas las tablas en esta ventana y no voy a poder entrar, así que... Habrá que hacerlo a la antigüita. Voy a entrar agachadito. Y me di cuenta... Tengo que hacerlo bajar. Había... Ya sé, 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 ya sé. Y me voy, me voy, me voy. Pero levanta, levanta, levanta. ¿Cómo te levantas? Pero me voy a esconder aquí. Voy a esperar que suene. Y cuando suene me voy rapidísimo hacia arriba. No sé cuánto tiempo le puse, la verdad. Pero sé que va a sonar. Uy, ¿qué fue eso? ¿En qué momento bajó? ¡Oh! Vámonos, 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 vámonos. Y ahora sí voy a ir agachado. Mira esto. ¡Pam! ¿Dónde está la ventana? ¡Ah! Aquí está, 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 aquí está. ¡Cómo me levanto, loco! Abre... Y... Abrimos esto. Ahora sí. Voy a seguir agachado, porque... Está aquí aderriba, ¿verdad? ¿El tonto este? ¿Es que me huele o qué? ¿Acaso me huele? ¿Yo qué sé? ¿Desde acá arriba el reloj? ¿Todo esto no sonó o sí sonó? ¿Ya bajó o no? ¿Ya bajó? ¿Aquí puedo ver? No, aquí no puedo ver mi inventario Voy a abrir ¿Me voy a agachar? Creo que está al otro lado Uy, se escuchó una puerta ¿Eh? ¿Y esto? ¡Oh, loco! ¿Y esto que me lleva al otro cuarto? ¡Hermano! ¿Esto puede ser? ¿Es que ya me da miedo moverme? Es que creo que viene Es que creo que viene Es que creo que viene ¿No le gustaría irse para abajo al vecino A ver las marcas del juego de los avioncitos Que está marcado en la banqueta? Digo Mira, aquí alcanzo a ver otra vez esas cosas Que vimos en el otro capítulo En la casa del árbol Donde está el pollo Que si lo pisas hace ruido Así que voy a tratar Me gustaría tener un mapa Para saber ¿Qué tan cerca está? ¿Sabes? Es que míralo Hasta va tatareando una canción El... El poli Muy feliz de la vida Y todo Pero... Es que no me deja trabajar Y si me estoy escondiendo A cada rato Jamás voy a terminar esto ¿Y este coche? ¿Qué hago? Creo que... A esto le hace falta algo Quiero pensar Está haciendo pipí Es que mira Aquí hay una llave ¿Qué es eso? Pero Debo tener que activar esto O sea que Algo le tengo que poner ahí ¡No! ¡Pise los pollos! ¡Pise los pollos! ¡Métete! ¡¿Qué quieres?! ¡Meter! Hermano Hermano Allá arriba Hay algo ¡Eh! ¡Tijeras! 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 Ahí está ¡Eh! ¡Una pesa! Vamos a ver si Si ya se Ahora ¡Uf! ¡Ah! ¡Interesante! ¿Cómo lo suelto? ¡Eso! ¡Eso! Y... ¡Eh! Otra cosa De... 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 De su cuadro No, no Me voy Me voy Me ca- Me cacho ¡Oye! ¡No! 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 ¡Asqueroso policía! Oye, de verdad No, 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 no ¿Qué hago lanzando las tijeras? Estas sí no las puedo perder Es que necesito ir ¿De verdad? ¿De verdad no hay un botón para correr más rápido? ¿Sprintar más rápido? Eh, otra vez se escuchan niños Bueno, y encontramos Otro ¿Cómo se llama? Otra pieza de De foto del cuadro, ¿sabes? ¿Quieres cortar esto? ¿No lo cortas? Ah Ahí Ahí, ok Pues hay que volver a entrar Quiero pensar que eso ya va a estar abierto Donde encontramos la Ah, pero ahora sí voy a Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé ¿Estará por abajo el El poli? Casi, nada más un piquete para que suene Rápido Ahí está Ahí está Él va a bajar Y yo subo Me gustaría subir más rápido, claro Pero bueno No todo es posible Y teóricamente hablando Ahora sí voy a poder entrar Por aquí A ver ¿En qué cuarto? Creo que era en el otro cuarto, ¿verdad? Lo del cuadro Mira, aquí está el cuadro Ya lo vi Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está abierto, está abierto Está abierto Tomamos la foto Corre, corre, corre Ahí está Ah, es el vecino original Pero ahora no sé qué hacer Quizá es Oh Ok, pero esto Chicos, no lo quita Ay, ahora Creo que viene Y si me voy para abajo Ok Ok, 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 ok No hay nada ahí Pues como que Voy a ir agachado todo Está arriba Ok Mira, ese cuadro también se mueve Ese cuadro también se mueve Otro muñequito ¿Este es un mapa de la ciudad o qué? Míralo, míralo, míralo Y ahora yo aprovecho Me voy para arriba Y lo voy a poner en la casita En la casita ¿En qué cuarto está? ¿La casita en qué cuarto está? Había una casita Dime que estaba arriba ¿En el otro cuarto quizá? ¿Hermano? No, está él Estaba en la cocina Si me bajo en la cama No Corre, 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 corre Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Policía, ya salí Aquí no me puedes hacer nada, policía Aquí no me puedes hacer nada Uf Ok Ok Ok, y este no lo perdimos Ahí lo tenemos Oye, sí es cierto También tenemos Esa cosa Esto Que para qué Para qué va a ser esta cosa Algún interruptor de algo Pero Ok Quizás arriba Quizás abajo Voy Voy a guardar eso Me voy a poner No, guarda las cosas ¿Eso qué es? Sí es cierto ¿Y si le vuelvo a activar el El reloj Para ganar tiempo? ¡Eh! La casa Ahí está Y van dos Me falta uno Ahí está Y yo me voy para arriba Igual, igual Ok, ok, ok Ya sabemos cómo torear al vecino Al vecino Al poli Al poli Que este no es el vecino Ok, ok Ya me había espantado Ok Ok, hay que buscar Esto quizás Eh ¡Loco! ¡Loco! Eh, una cámara ¿Para qué quiero? ¡Eh! ¿Quieres? Eh, una pila Creo que está arriba el policía Creo que está arriba el policía Sí, 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 sí Estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Ya sonó Ya sonó Ya sonó Ok, ok, ok La pila estaba en una En una cama, ¿no? En una cama ¡No! No, no, no No, 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 no Me va a agarrar Oye Oye, policía Asqueroso ¡Ay! ¡Me dice que entre! Ah, es que ya no me ve A ver, en esta cama No, la pola No, 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 no Creo que es en el otro cuarto, ¿no? Ok Por favor, dime que se lo puedo aventar Esto, este bote de pintura Por favor Por favor, dime que se lo puedo aventar ¿Te imaginas que lo dejo ciego? ¿Poli? ¿Poli? Ok El cochecito estaba al lado de Una ¡Ay! Pensé que era otro muñeco, loco Ok No sé qué más hacer Sí, míralo Allí está el cochecito ¡Qué de ruidos en esas cosas, eh! Ok ¿Dónde tengo la pila? ¡Ay! Y ahora ¿Así? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Pero no haga ruido, coche! Y tenemos otra llave Si le hacemos ruido Si le hacemos aquí Efectivamente ¿Alguno tiene que abrir? ¡Ay! ¿No había abierto yo ya uno, loco? Hermano, ya no tengo llaves Yo me acuerdo que había abierto uno Me voy Me voy No había abierto yo uno Entonces el otro no se guardó No me digas eso Que me da un coraje Ok, ok, ok Entonces el otro Estaba la otra llave ¿Dónde había tomado la llave? Esto también va a activar algo, eh Cuando lo... ¡Eh! ¡Qué buena! Ese reloj no lo había visto ¡Estoy arriba, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Mira que he echado! Que ya me perdí No, está abajo Está abajo Le voy a aplicar la misma Voy a subir Le voy a activar el reloj de arriba Y me bajo por el hueco de la cama Y abro Porque ese huequito Literalmente me lleva A la habitación Donde está... ¡Ay! Ahí se me fue Bueno De igual forma No entra por aquí Así que ¡Eh! ¡Hermano! En mis narices Todo este tiempo Aquí está, aquí está ¡Me falta una! Creo que me falta una Vamos a ponernos la llave Ahí está Ok, 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 ok ¡Oh! Y me faltan dos Ok, 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 ok Calma, calma, calma Con paciencia Y con mucha cabeza Pero ya no sé qué hacer, chicos Ahí hay otro reloj Ya lo vimos Ok Los cuadros Es cierto ¿Y esta tele? Notes of Tanure Pero Si se dan cuenta, muchachos La N, la O y la T Están en rojo N, O, T N, O, T En rojo N, O, T 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 Y aquí a la derecha Aquí a la derecha Creo que teníamos para poner ese código ¿No? N, O, T N, O, T N, O, T Cierra la puerta, por favor Gracias Míralo, míralo N O No funciona Ay, ahora N, O, T Oh, Dios mío Otra puerta El muñeco Muchachos 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 Eh Ok, ok, ok Vamos Creo que vamos muy bien Ya tenemos Oye Ya sería el tercer muñeco Ya sería el tercer muñeco Ok Espero que el policía no esté arriba Bueno Si está arriba Esperamos a que se vaya O bajamos Le activamos un reloj Si está arriba Le activamos el reloj de arriba Bajamos Tomamos ese muñeco Hacemos que baje También con el reloj De aquí abajo Y posteriormente No Bueno Lo hacemos subir Porque necesitamos Necesitamos El muñeco Ponerlo en la cocina ¿No? Creo yo No oigo que venga Por aquí no se ve algo Ahí está la habitación Y le voy a tomar el muñeco Y me voy a alargar Así de rápido Otra palanca Será Es lo único ¿No? Aquí Una ventana Esta no la puedo abrir No, jamás Ok, ok, ok Vamos a ver si podemos ir a ponerlo De una vez No, me largo Me largo Métete ahí Métete Se fue para arriba Se fue para arriba ¿Verdad? ¿Pero poli? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a Necesito hacer lo que suba Ok, 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 ok Vamos a poner este muñeco Y vamos a ver Que procede Porque me faltan Dos candados ¿No? Dos candados Dos llaves Ok Que creo Bueno, vamos a ver Esos sonidos Me ponen muy nervioso Mira Esto es lo que les digo Que creo que va a activar algo Aquí está La cocina está para allá ¿Verdad? Está subiendo Está subiendo Está subiendo Me largo Aquí, 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 aquí Hay que ponerme El pendito muñeco Eh Ah, ahora Llave Toma la llave Toma la bendita llave Hermano, la tengo aquí La he abierto Y me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Bueno, me voy a ir No, 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 no No, no, es que No me conviene esconderme aquí Ok 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 Ok, 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 ok Me falta un candado Un candado Pero la pregunta es ¿En dónde rayos consigo ¿En dónde rayos consigo? El otro cachito de foto Un cachito de foto Es lo que me falta Un cachito de foto Estas ¿Por qué están así tan Extrañamente hablando? Es que me faltó una foto Está abajo Está abajo, ¿verdad? Ok No puede ser Está por aquí El tonto Oh ¿Cómo le hace? Acabo de ver algo Acabo de ver algo Uf Sabía que venía Ok Ok Abrimos Nos agachamos Hoy Y la tenemos Ya decía yo Este lugar Creo que había El otro lado ¿Qué, qué, 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 qué? Chicos 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 Pues aquí está Para esconderme También O sea que sí puede venir aquí El El poli Hay que ser Hay que ser muy atentos Porque luego hay cosas Que no te pone La marca de la interacción A menos que tú tengas El artefacto A menos que tú tengas Está cerrado Y los niños Y los niños Y los niños Y el vecino A ver, a ver, a ver, a ver Mira, esta no es la llave De ese lugar Pero Pero se abre esto ¿Pero se abre esto? Estaba mal escrito ¿O soy yo? Se hizo de noche, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué susto! Vibró mi teléfono Tui Me dio un susto, loco Ni sé dónde está Ya lo vi Me gustaría poder correr Más rápido Sinceramente Oye, y a todo esto El policía sigue en la casa O ya ¿Ya no está en la casa? ¿El policía ya no está? Y esta puerta ya queda siempre Disponible Esto no lo puedo cortar, ¿verdad? Queda siempre disponible Ok O sea que vamos a poder Venir a Pero, ¿y entonces Ahora qué? Ah, y si buscamos Bueno, es que Teóricamente Tenemos que encontrar Una casa grandota Y a todo esto, muchachos Me di cuenta De esto O sea, esto ¿Qué les parece? Si vamos a intentar Verlo a nuestra mansión Porque ya posteriormente Vamos a tener que encontrar Una llave Creo yo Una llave para abrir No sé Es que no sé qué era ese lugar Pero se veía grandote Pero creo que si yo lo veo así De primera vista Por decirlo de alguna manera Si veo esa casa Creo que yo la podría Reconocer Vaya Creo yo Joder, sí que estoy gordito Ah, pues con esta alimentación Que te Que se ve que tiene El personaje Esto no lo puedo Cambiar Oye, esto Esto marcaba cosas, ¿no? ¿Loco? ¿Qué es esto? Es como un dron, ¿no? Yo creo que es el mapa De la ciudad ¿Se acuerdan? Ah, ahora No, es que iba a decir Que si se acordaban Que tenía una llave O sea, otra palanca Vaya Oye, pues aquí puedo tomar También las cosas Lol Oh, mira, mira, mira Este no lo puedo poner, ¿no? No ¿Y qué? Ah, se escuchó una puerta abrirse Se escuchan puertas abrirse Será el vecino Creo que Fue todo Pero, ¿qué hago con esta cosa? ¿Qué es esto que tengo? ¿Un chocolate? ¿O qué diablos es? Mira Es esta la casa, ¿no? Hermano ¿Es esta la casa? Pero ¿Por qué me pone Algo así como para interactuar? Me pone algo para interactuar, ¿eh? Esto también me pone algo para interactuar Arriba ya lo revisamos en el primer capítulo Entonces, esa casa estaba ¿Al lado de la del vecino? ¿De la del policía? Pues, ¿dónde estaba el policía? Que ya no sé A ver Yo llegué por allá No, pero al lado de la casa del policía Donde está el policía No se veía ninguna Casa con esas caras Ya ni siquiera está la patrulla Si era aquí, ¿no? ¿Sí? Chicos, ya no está la patrulla Y se hizo de noche a todo esto Supongo que hay que Encontrar la llave Una llave, ¿no? Mira, esto también está cambiado, creo yo Frágile, pero aquí no puedo usar la palanca Las tijeras tampoco ¿No le podré aventar algo? Es que no tengo nada para aventarle ¡No! Eh, ahí me puedo subir Vamos a cerrar ya con esto Para ver qué procede Porque es que no sé Estoy perdido Estoy perdido ¡Oh, qué buena! Rayos A ver si me subo aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si puedo subir? Pero no hay nada, ¿no? Como tal Creo que no hay nada ¡Fua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué golpe me he dado! No, y además me tengo que ir Porque nivel de la batería del DualShock Cuatro bajo O sea que Chicos Estoy perdido Estoy perdido No, 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 no No, no 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 No